México es líder mundial en exportación de aguacate, la variedad haz es la más popular, sin embargo son limitados los estados en donde se produce, en José María Morelos Quintana Roo existen excelentes tierras para poder ensayar, pero los campesinos no saben cómo acceder a plántulas de esta variante, hace unos 5 años Ezequiel Tzulzul estableció en su parcela unos 60 árboles de aguacate, en la actualidad ya comienza a cosechar y este ingreso es de gran ayuda para el sustento familiar, sin embargo él como todos los productores locales de aguacate, no han podido acceder a la variante más popular del mundo y aspiran a contar con la ayuda necesaria para incursionar en el cultivo del aguacate haz, puntualizó que las tierras de los diferentes ejidos morelenses son fértiles y aptas para casi cualquier cultivo por lo cual el aguacate haz podría tener éxito, en este sentido llamó a que el empresariado ponga los ojos en el agro local para diversificar cultivos y generar nichos de oportunidades, tanto para productores como también para los mismos inversionistas, para canal 10 informó Juan Ojeda ¡Suscríbete al canal!